¿Cómo presentarse en la silla? En esta casa de estudios No, 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 Eury Preséntalo, es que Eury es el coordinador Eury, preséntalo Y ahora, por petición de José Con un gran aplauso Así es Profesor emérito Profesor, ahora sí me siento bien Hablando que uno se entiende Si tú quieres sustituir a Julio No, yo no quiero sustituir a Julio No, así tú no lo vas a lograr Y lo hace muy bien Julio es mi hermano Hablando, hablando, hablando Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol De la mañana de Sol 106.5 RCC RCC Media En la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Adelante Y estamos desde el auditorio Bueno, desde el salón De Manuel de Cabral De la Biblioteca Del Poeta Nacional Pedro Mir Aquí en mi universidad La Universidad Autónoma De Santo Domingo Este seminario sobre Seguridad Ciudadana Y Convivencia Post-COVID En Latinoamérica Bien, miren Realmente Estuve observando Una Una lista De los destinos globales Más visitados En el 2022 Y resulta Que La recuperación de Four Keys Que ya yo la había visto Hace unos meses atrás Le estoy dando seguimiento A esto Por el asunto Del turismo Vimos que República Dominicana Se sitúa Con el mejor Nivel A nivel global De desempeño En este año Por la gran cantidad De llegadas De turistas Que se ubicaron En América Central Y el Caribe En la primera Posición Está La República Dominicana Leo que Four Keys Indicó Que República Dominicana Experimentó Un crecimiento De un 5% En la llegada De turistas Ayudado por un aumento Del 13% De la capacidad De asientos En comparación Con el 2019 ¿Por qué hago Esta aclaración? ¿Por qué hago Esta información? ¿Por qué la traigo Conmigo En este comentario? Estaremos En los próximos días Transmitiendo Desde Montecristi Y ahí El gobierno De la República Dominicana Va a llevar a cabo Cinco obras Significativas En esa provincia De La norte Noroeste ¿Verdad? Noroeste Del país Estamos hablando Del puerto Del desarrollo Del puerto De Manzanillo Que debiera ser El puerto Por excelencia De la República Dominicana Por lo que han hablado Del puerto De Manzanillo Por el calaje Del puerto Por la cercanía Con las costas Con los Estados Unidos Desde la colonia Hubiéramos hecho A Manzanillo Y no a Santo Domingo No tuviéramos Los problemas Que tenemos Totalmente Totalmente Correcto Eso Entonces Manzanillo La cercanía Que tiene Con las costas Esto hemos hablado Y voy a hablar Más adelante En el comentario Del Near Shoring Que lo he cogido Como tema Para que la República Dominicana Para que los dominicanos Que nos escuchan Entiendan Por qué La cercanía De la costa Es el nuevo Modelo económico Del mundo Debido a la problemática Post-COVID A la problemática Del cierre Y que ya Los gobiernos Y los países Como los Estados Unidos Saben Que su producción Su fábrica No pueden estar A tantos miles De kilómetros Y mucho menos Controladas Por gobiernos Con tantas diferencias Con tanta distancia Con tantas Formas Culturales Como es En China Como es En Asia Estamos hablando De Japón Estamos hablando De Malasia Estamos hablando De Taiwán Estamos hablando De China Estamos hablando De Indonesia Todo eso Esa Asia Es donde es la fábrica Del mundo Principalmente en China Y Esta inauguración Del puerto De Manzanillo El desarrollo Del puerto De Manzanillo El puerto Dicen los especialistas Con mayor calaje Que tiene La República Dominicana O sea que permite La entrada De barcos De mayor amplitud Y aparte Y aparte El Nearshoring Que voy a hablar Ahorita También va a estar Esto de la oficina Administrativa Del gaseoducto También allá En Montecristi Más el hotel Estos hoteles De característica Económica Pero con buenas Acomodaciones De la cadena Viva Windham Que será El super 8 Super 8 Que son Uno de los Que también Va a estar En En Inauguración También Está Esto del El puerto De Montecristi Entre otras Obras Significativas Que van A estar El presidente Encabezando En este Desarrollo Que va a llegar A la provincia De Montecristi Esto combinado Con Pedernales Pedernales Que a su vez Se está desarrollando Un puerto También Y el puerto Turístico De Cabo Rojo Combinado Con el puerto De Manzanillo Estamos hablando De dos grandes Infraestructuras Que van a desarrollar Dos puntos Muy importantes De la República Dominicana Pero que sean Trabajo Para los dominicanos Carajo Van a hacer Trabajos Para los dominicanos Y para todos Los que quieran Trabajar Y desarrollar Dos puntos Neurálgicos Primero El sur Oeste Del país Y el noroeste Del país Oigan Que interesante Estos dos Desarrollos En esos dos Puntos De la República Dominicana Uno Con el gran Factor turístico Que tiene Va a tener Cabo Rojo Y las 12.500 Accomodaciones Que van a estar Desarrollados En los próximos Años Uno Dos El punto De Manzanillo Con el Near Shoring Y lo que produce El Near Shoring Y lo que va a producir El Near Shoring En la República Dominicana Que ojo Tiene que venir Acompañado De un elemento Super importante Que lo Discutía Hace unos días Con Darwin Caraballo De EDUCA Y ellos Lo planteaban En la presentación Que no hizo EDUCA Porque EDUCA Como organización A favor De la educación Por más De 30 años Ya EDUCA Está haciendo Un Forward Thinking O sea El pensamiento Del futuro Vamos a crear Aquí una cultura De Near Shoring Una cultura De hub logístico En la República Dominicana Necesitamos Desarrollar Educación Por competencias Y talento Por ejemplo En la República Dominicana Ahora mismo ¿Cuál es el rubro Más importante De exportación De la República Dominicana? A que ninguno sabe Es el tabaco Y el de más Grande crecimiento Ahora ¿Cuántos Técnicos Especialistas Agrónomos Especialistas En las técnicas Del tabaco Tenemos acá Desarrollado En la República Dominicana? ¿Dónde están Dando eso En las universidades? Aquí en la UAS ¿Dónde están Dando eso En las universidades? Pero ¿Cuántos Estudiantes Tenemos? ¿Cuántos técnicos? Espérate Aquí en la UAS Tengo entendido Que la La facultad De agronomía Está llena De extranjeros Y muy pocos Dominicanos No más Pregunta Magistrado Por eso Es que hay que ir Desarrollando La educación Por competencias Talentos Debe Primor En esta alta Casa de Estudios Debemos ir pensando En vez de dar 267 mil carreras Que estamos dando Que desarrollan Un grupo De profesionales Que van al campo Laboral Y no encuentran Trabajo Tenemos que ir llevando El desarrollo Que está haciendo El gobierno Actualmente El desarrollo Del presidente Luis Abinader Que dejen Que estas obras Estén totalmente Terminadas Para que ustedes Vean esta vaina Virgilio Ya no queremos Más abogados No, no Pero es que Hay demasiado Perdón los abogados No me haga hablar De eso Porque me dicen Que un grupo Cuando Si usted tiene Un náufrago De abogados Así Perdidos En el mar Profundo Dice que es un buen comienzo Pero bien Era un chiste malo Finalmente Finalmente Espérate Déjame terminar Oh pero Dios mío Dale para allá Este desarrollo Tanto en el sur oeste Como en el noroeste Que está haciendo El gobierno dominicano Debe ir acompañado De una cultura De un programa De educación Que vaya de acuerdo A las competencias Que es lo que En los próximos años Y con estos desarrollos Que está creando El gobierno De Luis Abinader Vamos a poder Ver El fruto Del desarrollo De esas comunidades De esas provincias De la gente Y acompañado De los talentos Vamos a seguir teniendo Más empleo En la República Dominicana Una felicitación Una felicitación Que te va a gustar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo la mano La facilidad La facilitación Del gobierno La verdad Que ha sido Un antes Y un después De 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 Yayo Haber hecho Esto es un antes Y un después En la República Dominicana Y una buena noticia Que ustedes nos han dicho Aquí Dos buenas noticias Rápidas Lo primero es Que el gobierno Va a entregar Los chelitos De Navidad El 5 De diciembre Van a entrar Esos cuartos Y No pero Oye esto Y 45 No ¡Suscríbete al canal!